Obviamente, si estamos hablando también, y me remonto un poco atrás a lo de Richarlison, también comentan el interés de Ancelotti en Irving Lozano, porque le conoce del Nápoles, es un jugador del que destaca, obviamente, su velocidad, se desempeña como extremo, y apuntan a que el Real Madrid podría, de alguna manera, a petición de Ancelotti, tratar de traerlo al equipo, incorporarlo o lo que fuera. Es un jugador de 25 años, está valorado en unos 50 millones, marcó 15 goles la temporada pasada, jugó unos 2.700 minutos, y dejadme que os diga que esto, no voy a decir que sea humo, no voy a desmentir que Ancelotti no esté interesado en traerle, pero honestamente, creo que el Real Madrid tiene cero interés en traer a Irving Lozano al Real Madrid. Y es que, al fin y al cabo, como apuntan todos los acontecimientos, artículos, informaciones, Mbappé va a ser la única incorporación. El Real Madrid tiene 30 jugadores, de los que se tiene que deshacer de 8. ¡De 8! O sea, el Real Madrid se tiene que deshacer de jugadores, tiene que limpiar de jugadores el equipo, porque tiene muchas fichas, y muchos jugadores por puesto, por posición, más luego los cedidos que tienen que venir. O sea, esto es una realidad, entonces, no sirve de nada andar hablando de Irving Lozano, de Richarlison, de bla, 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 no sirve de nada porque el Real Madrid no está interesado, aunque sean buenos jugadores. Pero como digo, es que son jugadores que no son extraordinarios. Volvemos a lo mismo, que el Real Madrid meteos en la cabeza que tiene que ir a por el top del top, a por lo más de lo más, o sea, no le vale cualquier jugador. Incluso haciendo buenos números, con todos los respetos a Irving Lozano, que seguro es fantástico, incluso haciendo buenos números, no le vale. No le vale. El Real Madrid tiene que optar a lo máximo. Así que yo, personalmente, lo de Irving Lozano, sinceramente, aunque a Ancelotti le guste, pero es que no lo veo, no lo veo. Entonces, no creo que el Real Madrid vaya a perder ni tiempo, dinero, ni dinero, ni prácticamente nada en ficharle. Lo veo muy, muy complicado y prácticamente, vamos, sería una sorpresa de las más grandes que he visto en el fútbol.